O Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira como data a los hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se sabe públicamente que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad, y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. ¿Y todavía os engreís? Estaría mejor ponerse de luto para que el que ha hecho eso desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros, en nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregará el que ha hecho eso en manos del diablo. En la carne quedará destrozado, pero así su espíritu se salvará en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quitad de la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada vuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. ¡Aleluya! 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, ¡Levántate y ponte ahí en medio! Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, ¡Os voy a hacer una pregunta! ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buen, siéntense, por favor, miren. Esta carta primera de San Pablo a los Corintios, capítulo quinto, versículos uno al ocho. Nosotros vean, miremos con esto y aprendamos la gravedad del escándalo. El escándalo es el pecado que se hace a la vista de todos. Y sin que el pecador se interese ni por la ley de Dios, ni por el escándalo que hace, ni por el mal que difunde con su mal ejemplo. El pecado del escándalo. Tanto así que, nuestro Señor dice, aquel que escandaliza a uno de estos niños, más le valdría no haber nacido y que se ate una rueda de molino y se arroje al mar. Y aquí ustedes ven en los Corintios que era una sociedad muy de malas costumbres y demás. Había germinado por la prédica de San Pablo una comunidad cristiana muy bella. Pero los ejemplos, pero que las malas costumbres seguían erradicadas ahí, había que erradicarlas. Y él los amonesta severamente. ¿Cómo es que ustedes permiten que haya un hombre que viva con la mujer de su padre? Los intérpretes dicen probablemente esa mujer, el padre ya había muerto. Bueno, la cuestión es que era un pecado tremendo. Y San Pablo ahí les dice una cosa durísima. Yo no voy a estar en presente, porque no puedo, estoy en espíritu. Pero entonces dicen, miren, yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. ¿Qué tal esa? Severísimo. Si vamos a entregar a ese hombre en manos del demonio. ¿Para qué? ¿Para que se pierda? No. Para que suceda algo que lo sacuda de tal manera que él caiga en la cuenta y se arrepienta. Pero de ahí nosotros debemos comprender la gravedad del escándalo y cómo Dios exige a nosotros una conducta intachable, sobre todo siendo bautizados. Conducta intachable, en primer lugar, para no ofender a Dios. Y segundo lugar, para no difundir en torno a nosotros el mal ejemplo y el escándalo que tanto daño hacen las comunidades cristianas o no cristianas, pero que hace un daño enorme. Entonces, muchas veces la perdición, a veces viene una madre y dice, no, padre, mi muchacho, mire, se dañó, se dañó, lo dañaron y se dejó dañar. Pero muchas veces el comienzo de ese daño, este que sale del seno de su hogar, que es honrado, que es cristiano, que es católico, y las malas costumbres de sus compañeros lo corrompen a él y se deja corromper. Entonces tenemos que pedir a Dios la gracia de no pecar y menos aún no pecar. No dar escándalos y sobre todo, en este caso, cuidarnos de los escándalos para que los escándalos no nos contaminen a nosotros y no contaminen los ambientes en los cuales nosotros estamos. Nosotros tenemos que ser la luz de Dios que contrarreste, contrarreste en nuestros ambientes, donde sea el factor deteriorante del escándalo y el factor ofensivo a Dios de ese escándalo. Porque está el pecador que peca por debilidad y se avergüenza de su pecado. Y está el otro que dice, sí, pequé y qué. Y está bien y voy a defender y voy a mostrarle cómo el acto pecaminoso que yo practico está bien. Y hasta construye una doctrina, una filosofía para defender y sí y qué. Ese es al cual San Pablo se está refiriendo. Entonces vamos a pedir a Dios nuestro Señor cuidarnos de los escándalos y más aún no darlos. Y aquí, hablando de maldades, tenemos otro tipo, ya no de costumbres, de incesto, sino de orgullo de los fariseos. Ellos sí que daban escándalo, pero daban escándalo negando aquello que es un pecado contra el Espíritu Santo, que es negar la verdad conocida como tal. Estaba ahí nuestro Señor con su santidad. Y entonces la santidad de él impregnando el ambiente y ellos dicen, vamos a ver en qué lo cogemos. Y nuestro Señor santamente los desafía, pero los desafía no para humillarlos, los desafía para que caigan en la cuenta. Porque viene, nuestro Señor vino para todos, vino para salvar a los fariseos. Y le dice, ponte en medio, extiende el brazo y se cura. En cambio ellos quedar contentos, le hizo bien a ese hombre. Ah, ¿ven? Dice, ellos se pusieron furiosos. Nuestro Señor lo podía haber dicho. En cierto momento nuestro Señor les dice, ustedes se ponen furiosos porque yo hice el bien. ¿Entienden? Entonces, y él dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ayer en el Evangelio de San Marcos nosotros vimos también que en una palabra nuestro Señor hizo hablar al mudo y escuchar al sordo mudo y hablar, escuchar y hablar al que era sordo mudo. ¿A qué cura el paralítico? Entonces los malos ejemplos y los pecados tenemos que pedir a Dios que él dé, emite una palabra que cure a aquellos que están enfermos del pecado. La palabra de Dios cura todo. Entonces vamos a pedir eso. Cuidarnos de los malos ejemplos y sobre todo pedir a Dios nuestro Señor que él emita una palabra de sanación para aquel que da el mal ejemplo para que lo cure. Y si nosotros tenemos algo que necesitamos ser curado, confiemos que en la palabra de Dios él nos cura como curó a este hombre que tenía el brazo paralítico. Vamos a pedir esa gracia a Dios nuestro Señor. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.